Nos pareció interesante. Este es un informe que presentó Pulsar. Es muy fresquito, tiene horas nada más. Y es algo de lo que te habíamos adelantado. Por eso me pareció sumamente interesante. Tenemos del otro lado de la línea a Kevin Grumbau. No sé si está bien, si lo pronuncie bien. Hola Kevin, ¿cómo estás? Sara de Tomaso te saluda aquí en Tercer Tiempo, Radio Comedios. Hola, ¿cómo estás, Sara? Y lo pronunciaste bien. Es difícil, pero lo pronunciaste bien. Ah, bueno, bueno. Me alegro un montón. Kevin, ¿cuál es tu lugar aquí en la UBA en sociales o en económicas? No, yo soy parte de... Bueno, yo soy licenciado de Ciencias Políticas y Sociales. Y soy parte del Observatorio Pulsar UBA ya hace unos 2, 3 años. Y esta es, por si tenés, la segunda edición de este estudio Creencias Sociales. Hicimos el año pasado y esta es la segunda edición, el de 2024. Te digo que soy totalmente adicta a pulsar. O sea, es algo que me gusta muchísimo. La verdad que es un buen termómetro. Algo adelanté antes de presentarte, Kevin. Y la verdad que me llamó la atención. Dos. Dos preguntas. Y ahora vos, obviamente, vas a nutrirnos en ese sentido con tus respuestas y tus análisis. Uno es lo que sucede con la democracia y los argentinos. Y algo que creíamos en esta batalla cultural que últimamente sentimos como que está todo destruido, que no vale nada, ni siquiera determinadas instituciones. Y sin embargo, ¿qué sucede? Bueno, por empezar, hacernos un perfil del estudio y después nos adentramos en alguna de las preguntas que hicieron. ¿Te parece bien? Sí, sí, sí. A ver, nosotros realizamos un estudio, para que la gente que capaz que no lo vio, es un estudio que se hace a nivel nacional, con más de 1.200 casos, en donde se pregunta sobre distintas cuestiones, sobre distintas creencias que identifican a los argentinos. En esta primera edición, para que tengan una idea, vamos desde el rol de la democracia, el rol del Estado, hacia otros temas de debate público. Y en esta primera edición, nosotros vamos a estar sacando, así que vas a estar contenta, porque es el primer informe de muchos que vamos a sacar este año, así que vamos a tener más data para poder analizar. Y este es el primer estudio que sacamos en relación a la democracia, ¿no? La democracia, el mandato presidencial, la forma de gobernar y el voto. Una de las primeras cosas que vimos es la valoración de la democracia, ¿no? La valoración de la democracia que, consultados por el valor que tiene la democracia del 1 al 10, el promedio de los argentinos valoró la democracia con 9,32, es decir, un valor muy alto de la democracia como un elemento, por así decirlo, ordenador de nuestra forma de vida. Incluso un valor más alto que el año pasado, ¿no? El año pasado estaba en 8,7, eso quiere decir que incluso después del periodo electoral, el valor de la democracia aumentó. Para mí eso es un gran significado, es una gran noticia en términos de, bueno, todo lo que fue el proceso electoral largo del año pasado. Sin embargo, lo que vemos es una diferencia, una disociación entre la expectativa y la realidad. ¿Por qué? Porque si bien cuando a la hora de valorar a la democracia como forma de gobierno, la necesidad de vivir en un país democrático, es 9,3, ahora a la hora de valorar a la democracia argentina, el valor que lo trae a Argentina es de 6,4, pero es decir, baja la democracia propia. Es decir, la democracia es importante, pero no es tan buena nuestra democracia. No sé si se explica lo que estamos diciendo. Claro, la valoramos como una construcción de nuestra ciudadanía, como nuestro perfil argento, casi te diría. Pero, a ver, ¿cómo está funcionando? Bueno, veamos, ¿no? ¿Puede ser algo así? Exactamente. Nuestra democracia no es tan valorada por la generalidad de los argentinos. Y lo que también vimos, que nos parece importante, yo te hablaba del proceso electoral, digo, no es menor analizar un informe de creencias después de un cambio de gobierno. Algo que en Argentina, si bien estamos muy acostumbrados, porque le pasó a Macri y ahora le pasa a Alberto Fernández, es decir, cambios de gobierno, cambios de signo de gobierno, cambios de partido de gobierno, lo que nosotros también notamos es que el puntaje a la democracia varía según la identidad política. ¿Qué significa esto? Aquellos que son parte de la libertad avanza o de cambiemos, es decir, que se identifican con la libertad avanza o cambiemos, le han dado más o menos un promedio de 7 puntos a nuestra democracia. Y entre el peronismo, 3,3. Es decir, baja el valor a la democracia argentina entre los votantes del oficialismo y de la oposición. Y eso el año pasado se invertía. Es decir, el año pasado quienes apoyaban a la libertad avanza o a Juntos por el Cambio le daban un valor más bajo a la democracia que los que le daban el peronismo. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando cambia el signo de gobierno, cambia la apreciación. Es decir, el posicionamiento político define el valor que le damos a nuestra democracia. A ver, Kevin, escuchándote y en mi cabeza, me viene como esta asociación, casi te diría una asociación ilícita, pero me viene esta asociación. O sea que el interlocutor, o sea, al preguntar, recibe como respuesta. Che, ¿la democracia está buena de acuerdo a quién gobierne? Sí, nosotros decimos la frase, dime quién gobierna y te diré qué pienso en base a lo que uno habilita. Por ejemplo, vamos a otra de las preguntas del informe que tenía que ver con si el gobierno debería o no terminar su mandato sin importar su desempeño, ¿no? Sé que cada 10 argentinos tienen el 60% de los argentinos creen que un gobierno debería terminar. Es decir, che, pase lo que pase, si desempeñe bien o mal, el gobierno debería llegar hacia fin de término, ¿no? Algo que muchos podemos estar de acuerdo. Incluso, bueno, el gobierno tiene que terminar su mandato. Sin embargo, ese número cambia. Digo, el año pasado, 7 de cada 10 personas que se asumían peronistas creían eso. Hoy, menos del 50% cree eso. Es decir, cambia el signo de gobierno, ya no creo que tenga que terminar su mandato. Lo que creía el año pasado, que gobernaba un gobierno peronista, este año que no gobierna un gobierno peronista, no lo crea. Y lo mismo pasa con los votantes de la libertad avanzada. El año pasado, 6 de cada 10 decían, no, si el gobierno no da soluciones, debe ser reemplazado, y este año es al revés. 6 de cada 10 creen que hay que terminar el mandato sin importar lo que suceda. Es interesante ver cómo la postura ideológica define aquello que vemos como la institucionalidad. Claro. Y por el otro lado, un tema que, la verdad, hubiera pensado, antes de meterme en el material y en el informe, sinceramente hubiera creído que no era así. Pero, con respecto al tema de parejas que piensan muy opuestas, a mí se me complica eso. Bueno, yo te propongo a vos un ejercicio en realidad que nos están escuchando durante unos segundos que piensen, si saldrían o no con alguien que piensa políticamente distinto. Vos lo pensalo. Y pensá en las personas que vos conoces, tal vez. Sí. Ahora les cuento a los oyentes, porque vos seguramente viste el informe. Sí. 7 de cada 10 argentinos saldrían con alguien que no opina igual que ellos políticamente. Entonces, este dato es sorprendente, porque muchos... Tu sorpresa también es la sorpresa de unas personas con las que yo he hablado. Muchos creemos que sería imposible, pero lo que demuestra esto es que los argentinos no estamos tan condicionados por la polarización en nuestro día a día. Y al mismo tiempo, demuestra, nos permite ver esa burbuja ideológica en la que estamos encerrados. Si alguien que nos está escuchando dijo, no, yo ni loco salgo con alguien que piensa distinto. Y dice, tampoco sus amigos... Bueno, tal vez en realidad es que estás en una burbuja en donde pensás que como todos los que te rodean piensan igual que vos, el pensamiento que domina es ese. Pero en realidad uno se va dando cuenta que cuando abrimos un poco el espectro empieza a pasar esto. Y de repente, te digo porque a mí también me sorprendió el resultado, ¿no? Bueno, 7 de cada 10 no salen con... No les importaría. Sí, pero pará. A ver, ¿tiene que ver con que bajó la polarización? ¿Tiene que ver con que a lo mejor, qué sé yo, a lo mejor las ideologías y las utopías están como un poquito con menos candor, con menos... están menos calientes que antes en sentido amoroso de la palabra, digo? Mirá, lo que nosotros también medimos para que lo vea, yo creo que la polarización no es que bajó, sino que lo que verdaderamente afecta a la polarización en el día a día de las personas no es tanto como tal vez creemos. Otra de las preguntas que hicimos es, ¿se puede saber si una persona es buena o mala por sus opiniones políticas? 8 de cada 10 personas no creen que esto sea real. 8 de cada 10 personas creen que no se puede, no hay forma de saber si una persona es buena o mala, solamente... Por opinar de una manera. Por opinar de una manera. Entonces, eso nosotros lo vimos que también es algo que del año pasado hasta ahora aumentó, es decir, aumentó la cantidad de gente que no cree que podés condenar a alguien o juzgar a alguien solamente por sus opiniones políticas. Entonces, lo que nosotros vemos es que tal vez la polarización argentina la vemos, la notamos, la sentimos tal vez en el día a día de los medios de comunicación, en las redes sociales. Ahora, cuando les preguntamos verdaderamente lo que piensan los argentinos, bueno, ya estamos viendo el valor de la democracia, ya estamos viendo que no juzgarían a alguien por su identidad política, ya estamos viendo que saldrían con alguien más allá de su identidad política también. Entonces, me parece que en ese sentido vemos cómo, bueno, no estamos tan afectados por la polarización. Otro dato para nosotros interesante, por ejemplo, es el tema del interés en la política, ¿no? Solamente 5 de cada 10 dicen que está interesado, muy interesado en la política. El resto no está tan interesado en la política. Casi un 47% de los argentinos dicen estar poco o nada interesado en la política. También es un dato que puede ser sorprendente. Pero, Kevin, decir no estoy interesado en la política es decir apolítico. Decir apolítico era hasta hace poco quizás a lo mejor un antisistema. ¿O estoy equivocado? Bueno, me parece que hoy el shock, a veces, quien dice que no está interesado en la política en medio de una discusión política, en su momento se hablaba también de hablar de, bueno, soy también tal vez una persona que quiero que el estatus quo permanezca, ¿no? También es algo que a veces podemos decir. Bueno, alguien que dice que no le interesa la política puede ser alguien que no le interesa que las cosas cambien porque, evidentemente, con el estatus quo está ok. Y de repente, cuando vos me hablás de eso, me dijiste, perdón, ¿cuál fue la palabra que usaste? ¿Rebeldía? Antisistema. Antisistema. Bueno, pensamos que quien ganó las elecciones el año pasado es un antisistema. Por eso digo. Sí, bueno, pero entonces, en ese sentido, yo creo que no está necesariamente asociado con la identidad del voto. Acá tiene más que ver, no olvides que esto es una encuesta que no está orientada hacia la tendencia electoral y no hacia el día a día. Bueno, ¿cuál interesado estás vos en tu día a día de la política? Mi ley, tal vez, el antisistema de mi ley era algo más reaccionario, más vinculado hacia la cuestión económica y, bueno, una Argentina que, viendo de, como decíamos antes, dos procesos políticos, tal vez fallidos, que pueden ser la experiencia de Mauricio Macri y la experiencia de Alberto Fernández, fallidos claramente en términos de que no pudieron reelegir. Y, bueno, a veces ahí es donde emerge la figura de un personaje antisistema como mi ley. Ahora, esta pregunta que nosotros hacemos en el día a día de hoy, tiene más relacionado a, bueno, cómo las personas viven su día a día en relación a la política. Kevin, si tuvieses que hacernos un panorama, digamos, del informe, digamos, este insumo, ¿qué abarca? ¿Qué peina? ¿Qué provincias? ¿Qué edades? Bueno, el estudio es un estudio de más o menos 1.300 casos, para que lo tengan en cuenta, y abarca, no, abarca todo el país, ¿no? Desde el interior del país, el centro cuyo no anea la Patagonia, la muestra, es una muestra que se hace en muestras realmente representativas de todo el país, y abarca los grupos etarios a los que estamos acostumbrados, ¿no? Dios, que suele hacer de 18 a 23 años, de 24 a 30, de 30 a 44, de 45 a 60, después de, bueno, más de 60 años, que también nosotros notamos, por ejemplo, para que tengas una idea, que el valor de la democracia, de la valoración de la democracia argentina, va bajando a medida que la va a decir, los más jóvenes valoran más la democracia argentina que la gente más grande. ¿Valoran más? Exactamente, exactamente, eso nosotros lo asociamos a... Sí, yo pensé que por la transición y por haber pasado a la dictadura, digamos, el que supera los 50 y pico, tiene otra valoración de la democracia. Sí, pasa que nosotros creemos que tiene más que ver con la sucesión de proyectos fallidos, ¿no? Cuanto más grande sos, tal vez el valor a la democracia argentina, después de distintos momentos fallidos, va modificando esa percepción. Ah, claro. Mirá, buena lectura. Y por el otro lado, también, el tema de la capacitación, o sea, cómo fue peinado, o sea, en cuanto a la preparación a nivel estudio. Sí, bueno, nosotros ahí siempre tratamos de tener los tres niveles educativos, o sea, ¿no? Primario completo, secundario completo y terciario, ¿no? Más de la mitad, eso suele tener mucho que ver con el perfil de la Argentina, ¿no? Más de la mitad de los encuestados tienen más o menos el secundario completo. Suelen ser, la composición de la muestra suele ser bastante representativa de lo que es el resto del país, por eso solemos tener estos resultados que son tan interesantes. Si tuvieses que cruzar este resultado con la situación que la gran lugar común es, vinimos a cambiar, y lo nuestro es la batalla cultural, dice el gobierno, o vemos muchos cambios en todo lo que tiene que ver con el escenario cultural, si tuvieses que juntar lo que sucede en la realidad y el informe, ¿qué nos podrías, como para cerrar la nota, qué nos podrías decir? Bueno, nosotros notamos cierta paridad en algunas cuestiones básicas de las creencias entre el año pasado y este año. Es decir, por ejemplo, lo que hablábamos de salir o no con una persona que piensa distinto, de poder juzgar o no una persona por lo que opina política, por lo tanto, políticamente, por lo tanto, creo que ese relato ideológico con el que el gobierno se está parando, tiene más que ver con una construcción de una narrativa propia que tal vez con algo que se vea reflejado necesariamente en la sociedad. Esto ya es obviamente una opinión personal, ¿no? Digo, de tratar de analizar los verdaderos motivos por los cuales el gobierno ganó las elecciones, que están más relacionados tal vez hacia las experiencias fallidas del pasado, una situación económica premiante que a, bueno, esa necesidad discursiva de decir que vamos a cambiar todo. Me parece que la gente en ese sentido no dio tanta prioridad a ese discurso de Millet e incluso te diría que muchas veces, pese a ese discurso de Millet, Millet logró ganar las elecciones. Impecable. Kevin, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Tercer Tiempo. Es un material riquísimo para quienes hacemos periodismo porque nos basamos en estos insumos, en estos datos. Así que gracias a Pulsar, gracias a la UBA y te despedimos, Kevin Grunbaum. ¿Lo dije bien nuevamente? Exactamente, muy bien. Sí, sí, muy bien, muy bien. Empezamos y terminamos bien. Gracias, Kevin. Un placer tenerte. Por favor. Gracias por atendernos rápidamente. Te solicitamos y ahí dijiste que sí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.